Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver una serie que a mí me flipa, me fascina, me tiene enamorado desde los tiempos inmemoriales y es un juego de THQ Nordic que yo lo he podido jugar varios días con la alternación porque lo voy a analizar en SomosGaming.com Ya muchos sabéis que soy COO de la web así que vamos a ver South Park Snow Day. Vamos a ver los primeros pases, los primeros pases, primeros pases no joder lo diré bien, primeros pasos, impresiones y tutorial perdón, es que estoy desconcentrado porque quiero deciros 20 cosas a la vez y estoy a la vez súper motivado con este juego maravilloso. Un platino de 6 a 12 horas, no tiene perdible, se pueden repetir capítulos, es muy entretenido, se puede disfrutar mucho, así que disfrutad del juego, pasaroslo y luego repetir lo que haga falta. El tutorial no lo vamos a ver porque es un tutorial súper fácil, súper intuitivo y no tiene mayor pérdida, pero la verdad que me flipa cómo se mueve el juego y me gusta mucho... hay una tienda, mira, está solo bloqueado y no me había dado cuenta yo. Vale, es un juego de cartas en el que podéis comprar cartas. Que toques, loco, ahora. Vale, aquí puedes elegir las armas, aquí puedes elegir... Mira, me acabo de dar una ataca. Voy a dejar el gastón. Vale, podemos elegir, podemos elegir también los poderes y podemos elegir cómo vestir a nuestro personaje y podemos hacer nuestro mapmaking. Aquí tenemos diferentes cosas desbloqueables que se van a desbloquear muy fácil. Vale, y ahora mismo no tengo muchas ventajas, no tengo muchas ventajas ni nada. Vale, ya tengo esta parte del tutorial hecho. Vamos a ver la mesa de carga, ¿vale? Podemos elegir las misiones. Entiendo que no hay dificultad, así que voy a poner el modo fácil para... para mostraros un poquito cómo funciona el tema. Al círculo nos vamos deslizando. El juego, como veis, no tiene voces en español, ¿vale? Sí tiene idioma español, textos, pero no voces, ¿vale? Ahora mismo yo imagino que el mapmaking será automático con bot, ¿vale? Que no será... Es una pena que no vean español, pero bueno, realmente como es guapo, es las voces originales de... Vale, vamos al lío. Es muy bueno, yo realmente... Vale, ahora mismo no tenemos... Hay que ir recogiendo cosas por el mapa para mejorar posibles armas, ¿vale? O comprar armas. En este caso no tenemos mejora, ¿vale? Porque a la derecha abajo hay papeles de... papeles, ¿vale? Papeles del váter, digamos. En este caso, como no tenemos mejora, llama saltarina. Vale, si le damos al cuadrado podríamos mejorarla. Radio Lancer con los ojos. Caben meteoros del cielo sobre tus enemigos. Vale, voy a elegir este. Para empezar la partida tenemos que elegir siempre una carta y una mejora. Vale, y ahora cada uno lleva sus cartas y es un multijugador. Es un multijugador. Es un multijugador que es muy entretenido. Quizás podría hacerse algo repetitivo. Vale, pero en principio si lo jugáis con amigos es una auténtica pasada porque... Y más si os gusta un poco el tema de... Vale, al cuadrado pegamos y vamos recogiendo cosas. Todos estos papeles del váter que nos va a servir para mejorar cartas. Como cuando el Kobe. Que loco. Vale, esos están todos reventados. Adiós. ¡Buah! ¡Mira a la puta! Vale, hay que... Este está quemado, tío Vale, no me preocupes Voy a coger esto, perfecto Hay que coger todas las porquerías que podamos Que nos van a servir para Conseguir mejoras y demás Ropemos todas estas porquerías Y aquí ahora creo que teníamos una primera mejora Vale, solo 100 Vale, no podemos mejorar nada Gan mostaza Vale, cogemos pero no mejoramos Sin más Perfecto, seguimos Ya os digo, el juego está muy chulo El juego está hiper entretenido Para jugarlo con colegas es la leche Encima tiene un platino De 6 a 12 horas Muy, muy, muy Asequible Muy disfrutable Que no tiene mayor historia ¡Mira a los que están aquí! Solo esperando para conseguir sus cagos ¡Mira! 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 A ver si mis compañeros me ayudan hoy O me ayudan mañana Y nos damos un poquito de prisa Ahora mismo hacemos poco daño Pero bueno No es relevante Está escondido en notas Dijo puta Ahora mismo no me preocupa El tema vida y tal No me preocupa Vale Fullería es cuando nos tiran Cuando nos hacen Digamos Una Cuando nos hacen una 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 desventaja ¿No? Empiezan a tirarnos mierda Pero Hay un trofeo Hay un trofeo Que probablemente Lo vais a sacar en el tutorial Que es el de El de El de Envenenar a cuatro Vale Y es que lo único que hay que hacer Es saltar a la vez Mira Campos de batalla Ahora Prende fuego A cuatro enemigos A cuatro enemigos O más con dos segundos De diferencia Una vez que estén ardiendo Pues saltamos Y una vez que estén ardiendo Saltamos cerca Con el Con el Sharto L1 Y Y bueno Y automáticamente Echarán a arder Vale Este está muerto ya Está ahí el boss Estén listo y este también Vale Perfecto Estupendo Seguimos Para jugarlo con colega No tiene desperdicio Yo lo he jugado solo Eh eh Dame cositas Loco Yo lo he jugado solo Pero si es verdad que Si ya solo es relativamente entretenido Hay que tener cuidado porque Hay que tener cuidado porque Se puede hacer relativamente pesado también Pero Pero si os gusta Sopar El juego No tiene Desperdicio Aquí ya tenemos Una mejora especial Si no recuerdo mal El poder anhela Demostrado Aumenta la rareza de la carta Llama saltarina Reponecer el uso De fullería Vale No tenemos No hemos gastado fullería Venga este Vamos a mejorar Vamos a mejorar La de la carta Esta de fuego Vale Perfecto Vámonos Vale Entramos en una nueva región En una nueva zona Llamémoslo así Tengo mis bolas congeladas El Vale Tengo insolidio en la llave Venga Vamos al lío A ver A ver tío Le das hoy o mañana Abre 25 contenedores Vale Ya desbloqueo una carta nueva Ya veis que La mayoría de cosas No tienen La mayoría de logros No van a tener No van a tener Mucha complicación Ahora mismo Yo estoy full Vamos a limpiarlo todo Primero Que hay que coger Mucho papel del bate Para mejorar Ahora Voy a ir con la bola Que realmente No me vale para nada Realmente El juego es eso Es buscar Pelear Vale Mis amigos aparecen ahí De repente Es muy bueno Porque al echar Al echar El gas Es decir Al darle al L1 Si yo tiro ahora Si yo tiro ahora El ráfaga de fuego Pues Explota Como cuando Incendias un peo Vale Este ya está Este ya está Hay un trofeo También por conseguir Hay un trofeo Eliminar A un boss Estando Invisible Ya os digo La verdad Que no tienen No tienen Mucha Complicación Porque además La mayoría de cartas Las vais a conseguir What the fuck Todo eso Que es Increíble Increíble Voy a eliminar A los pequeños Que no quiero Que se me hagan Bola Remember me Dice Recordadme Vale Yo también Voy a charder Un poquito No pasa nada Entiendo que Revivo estando Dentro ¿Verdad? Vale Que nunca Nunca había Ido a revivir A nadie Vale Este fuera También ya Cruzo la puerta Quiero Cositas Vale ¿Cuánto tengo Ahora mismo? Sí Ahora mismo Ya puedo Ya puedo Mejorar Ahora mismo Ya puedo Mejorar Oh Este es un Cofre Diferente Hostia Que bueno Este es el Tiempo de Permanencia Vale Ahora habrá Una emboscada ¿No? Vale Le metemos fuego Está muy bien El combo Este Tío Vale Brujería Escudo Pompa ¿Qué pasa con eso Tío? Buah Buah Serásen muy poco Daño Entiendo Claro Me da igual Porque le meto fuego A hierro Lo reviento Vale Pero el escudo Vale Si me meto dentro Me escondo Pero Perfecto Vale Vale Son muertos Me tengo que pirar De aquí Los notas Están Regenerando Tío ¿Te quieres ya? Pongo ahí Un poquito Un poquito De vida Vale ¿Dónde Está Tío? Está en Notas Bajo Tierra Tío Es increíble Tío Muerte ya Loco Vale Ya estaría ¿No? Hay más enemigos Tío Está arriba Vale Se lo carga Se lo carga Hay más Si hay más Hay que lootear Esto Ahora tiene que salir Un boss Eso suena A oleada final 12 enemigos Restante Vale Buah Dio 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 Esto Qué chaval Venga Voy a tirar Voy a tirar Los meteoritos Tío Vale Vale Ya Ya creo que ya En el final Cuatro enemigos Restante Vale Ya debería estar Sale al portal Vale Ya estaría De lujo Pues ya tenemos que tener Entiendo que en breve La llave Pues el larguillo Las misiones Mira que había hecho misiones Vale Vale Ese Pero no te están escondidos Ahí Vale Ya estamos Y pone Bullshit Jaja Cudo pompa Otra vez Tío Holy shit Me queda aquí Bloqueado No Bueno Vale Venga No No Busca las llaves Tío Tengo que centrarme En buscar las llaves Tengo que Vale Vale Esto tiene que estar listo Ya Vale Esto tiene que estar listo Vale Algunos Algunos Siguen escondidos No entiendo Por qué no salen Tío Es en plan Como si tuvieras que buscarlo Tío Tengo ya la llave Voy a tirar la fullería Tío Tengo que ir vale este fuera ya ya nos queda nos quedan ahí esos dos donde va el loco a se piran hostia y como llegó ahí hermano hostia que raro que no llegue yo ahí tío ah vale es que por abajo también vale cojones no no es que no sé dónde tengo que ir mira aquí está la pava está escondida vale otorga 100 de papel higiénico otorga 20 de materia oscura repone dos usos de fullería no sé para qué sirve la materia oscura tío voy a voy a comprar este para probar vale de lujo aquí también hay cositas es que no lo entiendo tío es que no ahora sí loco escoge tu mejora los enemigos sueltan más más despedidos de queso ahora esto te puede revivir a los aliados con ojo que bueno venga la fuga de gas utilizo mucho la fuga de gas pero podría 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 haberla mejorado tío vale no me preocupa vamos adelante tironia et al vale vale mejora está perfecto bueno mejora tengo que mejorar algo tío ahora los toques puede revivir a los aliados no los enemigos sueltan más de esto tío vale puedo potenciarla todavía más vale vale vamos legendaria adquiere una mejora legendaria de lujo ya os digo el platino no vaya a tener ningún tipo de problema eh no vais a tener ningún tipo de problema en conseguirlo qué hay que hacer aquí esto qué es no sé si es por algo tío no sé si es por algo tío aquí hay cosas que se me escapan tío eso qué es eso es otra bola no no entiendo nada no sé para qué sirven estas bola de cañón yo creo que ahora mismo ah joder vale tío soy tonto creo que creo que yo sé para qué sirve vamos vamos a probar vamos a experimentar aquí es esto puede ser eso no eso no tiene pinta de si tiene pinta de cañón tío como que no si si esto si tiene pinta de cañón tío vamos un pedazo de trofe un pedazo de cofre que flipas chaval vamos colombias de cositas vale vamos a terminar la misión no aunque sea aquí hay muchas cosas pero voy a pasar un poquito del tema voy a dar prisa vamos a darnos prisa y acabamos la misión relativamente pronto vale vamos a saltarnos vamos a ir a full a acabar la misión vale ya por lo menos para que veáis que ocurre también cuando se termina mira este parece que es el que tiene la gasolina vale derrota 10 vale ahora tengo que ganar la batalla ¿dónde vas loco? no te vayas es una brutalidad tío y vomita es que me encanta porque claro al ser peo pues le da fatiga tío es la leche loco es muy bueno tormenta ignia tormenta ignia tormenta ignia enemigo un arrow se convierte cuidado oh 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 voy a poner el el voy a poner el el regenerador tío voy a poner el regenerador tío voy a poner el regenerador tío que estoy lo viviendo no tío si venga coño vale increíble tío me tengo que mirar tío me voy a morir me están reventando ahí what the fuck vaya 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 va increíble la fullería esta como revienta eh mis compañeros claro mis compañeros todos muertos tío no hacen una mierda estoy muertísimo más muerto que muertín estoy muertísimo tío me muero pero como revientan tanto what the fuck revientan muchísimo oeh increíble tío hostia no esperaba no esperaba no esperaba yo que fuera a reventarme tan duro increíble si señor revientan mucho pero claro piensa que estaba jugando con bot vale vamos a ver vale aquí nos deja aquí nos deja jugar y mira que era que era fácil cambiar de capítulo vale son 5 dos capítulos que hay vamos a ver más cosas por aquí a ver si podemos comprar algo más increíble la reventa era vale se puede comprar cosas para equipamiento vale y bueno equipamiento básicamente 100% y y aquí tengo que poder hacer tengo que poder hacer vale pues nada gente vamos a darlo por aquí quería simplemente mostrarlo para que lo conocierais y más que nada para que lo vierais porque yo imagino que lo conoceréis o que lo habréis visto anunciar la verdad que es bastante chulo e interesante yo voy a ir a por el platino y bueno espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartir suscribiros que esto también te ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós no Gracias por ver el video.